Más de 6.000 años antes de Cristo, de forma accidental, nacía una bebida que cambiaría el rumbo de la historia. Bienvenidos a Olvier TV, el programa para los amantes de la cerveza y para aquellos que a partir de hoy la van a amar. Comienza Cocción en Vivo, hoy 5 sabios en la ciudad de La Plata. La cervecería 5 sabios. Hola, soy Diego de 5 sabios. Estamos en este momento cocinando una honey. Estamos con Fede, que no quiere salir en cámara. Bueno, justo es una de nuestras cervezas más premiadas. Así que bueno, manos a la obra. ¿Qué tal el molino de Zeta? Impresionante. Saludos Alberto. Bueno, la honey es una cerveza básicamente maltosa. En el balance del lúpulo, malta, predomina la malta, pero son maltas base, un poco de pilsen, munchi, viena, para otorgar algún carácter a bizcocho, pan. Fundamentalmente acá lo que predomina y el ingrediente clave es la miel. Siempre la discusión está dónde se agrega la miel. Nosotros lo agregamos en dos etapas, en dos momentos. Una en la hoja de hervor, para poder generar con los azúcares simples que tiene la miel, que después en el proceso de fermentación van a ser rápidamente metabolizados con la levadura. Lo que buscamos ahí es generar más alcohol. Pero después, post-fermentación, en la etapa de maduración, corregimos con algunos gramos por litro para generar un poquito más de cuerpo, porque si no la cerveza nos queda bastante seca. Ahora, corregimos un poquito el cuerpo y le damos un poquito más impronta al flavor de la miel. Es una cerveza definitivamente maltosa, en donde, como dije ya, su producto, su ingrediente principal es la miel. Pero, en esto que nosotros siempre hablamos los cerveceros del equilibrio entre la malta, el lúpulo, es una cerveza que tiene un cuerpo, termina en fermentación, post-fermentación, termina con un cuerpo más delgado, lo engrosamos un poco por el agregado de miel. Es una cerveza de cuerpo medio, densidad desde 1055, más o menos, 1055. Es una cerveza que termina casi en 6 puntos de alcohol, o sea, bastante, que está disimulada un poco por la cantidad de malta que tiene, y que termina con un final medio tirando a seco. Si bien podría terminar bastante más dulce, al equilibrarla con el lúpulo que nosotros le agregamos, lo que hacemos es que la cerveza sea más tomable. No termina tan dulce como podría terminar, si no le agregáramos la cantidad de lúpulo que le agregamos, y hacemos que terminás con una sensación más seca de lo que inicialmente es la cerveza, y esto te da la posibilidad de seguir tomando sin que te resulte demasiado empalagoso. Bueno, ahí vamos a echar el lúpulo, un poco de magnum. Cloruro y sulfato de calcio. Bueno, esta es toda nuestra línea de cervezas. En principio tenemos 7 estilos, que son nuestras cervezas de línea, las que están siempre, y por otro lado tenemos un espacio dedicado a la creatividad, a la inventiva, que denominamos caprichos de brewmaster, que generalmente le damos más cabida dentro de la fábrica en temporada baja, en el invierno, donde vamos creando cosas nuevas para divertirnos y descontracturarnos un poco. Y ahora estamos incursionando también en lo que es barrica, junto con la gente de Sustancia Z y Monopoly, en la Supersal de Calcio 13, armamos unas barriquitas y estamos haciendo unos experimentos que pronto vamos a estar promocionando, vamos a estar haciendo algún evento, algo como para deleitarnos con lo que va a salir de esos barriles que venimos probando y la verdad que vienen muy bien. Bueno, estas son todas nuestras cervezas. A la que puse las más ganadoras las puse de este lado y las menos ganadoras las puse de este lado. Tenemos nuestras cervezas Viter, que nosotros comercialmente denominamos Pelail o IPA, que tienen que ver con el nombre con la que conocíamos las recetas cuando arrancamos, ya hace 12 años atrás. Su característica es, son cervezas más amargas que van hacia el lúpulo, pero al hacer cervezas inglesas están muy bien acompañadas, muy bien soportadas por la malta. Son cervezas que están muy equilibradas. El equilibrio, el balance, hacemos como que somos sonidistas y tenemos una ecualizadora en donde tenemos cuatro perillas. Tenemos un montón de perillas, pero las más importantes son el agua, la malta, el lúpulo y la levadura. Ajustando un poquito a dónde queremos llevar la cerveza, ajustando más o menos el lúpulo, la malta, soportando con agua o la misma levadura, si queremos que tenga más presencia o que sea más neutra, es que vamos generando nuestros productos finales. La Pelail es una cerveza inglesa, con un lúpulo muy terroso, típico de la cerveza inglesa, con un carácter un poco más seco, dado el sulfato que presenta. Es una cerveza que tiene muy buen soporte de malta, una malta caramelo que acompaña muy bien, muy equilibrada entre el lúpulo y la malta. La hipa es un poquito más intensa en cuanto a maltas y en cuanto al lúpulo, más aromática, tiene un perfil de agua distinto, tiene un lúpulo más americano, en donde se puede percibir más la resina, el cítrico, algo floral, algo herbal. Después tenemos nuestra honey, que es la cerveza que estamos cocinando hoy, que es nuestra cerveza más premiada, una cerveza como la definí hoy, más volcada hacia la malta, equilibrada muy bien con el lúpulo para que no termine tan dulce, sino que más equilibrada. Nuestra porter es nuestra cerveza negra, es una cerveza de cuerpo medio, algo robusta, con un perfil a bizcocho, chocolate por sobre todas las cosas, con algo de café, termina más sequita, muy equilibrada por avena. Es una cerveza que en principio arrancó como una porter y hoy en la BJCP, está encasillada como una oatmeal stout. Después tenemos la Golden, que es una cerveza muy clásica, de cuerpo medio, algo ligero, malta base, bizcocho, pan, con algo de lúpulo. El lúpulo está un poquito más elevado de lo que normalmente va en una cerveza de este estilo, por lo que le da una impronta de amargor bastante interesante. Nuestra Sesionipa, que es una cerveza que va mutando de acuerdo al lúpulo que haya en el mercado y el lúpulo que se consigue, pero es una cerveza que tiene una base de pilsen. Ahora le hemos agregado algún caramelito sutil de fondo que le queda muy bien, para soportar un poco mejor toda la carga de lúpulo que tiene, que equilibra y que le da un carácter un poquito de bizcocho, de fondo. Es una cerveza cítrica, lo que predomina es el lúpulo. Y después tenemos nuestra Irish, que es una cerveza que nosotros decimos que está castigada porque no ha podido ganar nunca un premio, pero es una cerveza de las que más nos gusta. Es una cerveza muy compleja, muy maltosa, es un blend de 7 maltas. Tiene un atractivo muy particular en cuanto a las capas. Se perciben varias capas de malta con sabores que nos remiten a bizcocho, nuez, caramelos, pasas, frutos secos, higos, dátiles. La verdad que es muy compleja, básicamente es una cerveza maltosa, nos gusta mucho. Muy, muy rica cerveza. Bueno, esperamos que en algún momento pueda traernos alguna medallita en alguna competencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Si la quieren probar, les recuerdo las dos sucursales que tenemos en la Ciudad de La Plata. Una en la sucursal de Islas Malvinas en 1955 y la otra sucursal que en este momento está cerrada, pero en 15 días volvemos a abrir a mediados de marzo, es la de Parque Saavedra en calle 13, 63 y 64. Además, tenemos una red de distribuidores, bares, amigos, pizzerías, almacenes, kioscos que venden nuestras cervezas en formato barril, tirada o latas y botellas. Eso lo pueden ver en nuestra página, lo que nosotros llamamos Familia 5 Sabios. Hay muchos distribuidores que están distribuidos por el Gran La Plata y afuera también. También estamos en la Ciudad de Monte, en San Miguel de Monte, con una pequeña franquicia. Así que, bueno, para los que son de allá también los podemos esperar allá en Patio Pisa. Bueno, después de 60 minutos de hervor vamos a agregar parte de la mierda. Salud, gracias por venir a Olir. Increíble jornada en 5 Sabios. Salud. BAC. BINI ASESORÍA CERVECERA Capacitaciones y análisis sensorial. A la distancia e in situ. Diseño y mejora de recetas. Estandarización de procesos. Maximización de la productividad. Mejora y compras estratégicas. Mi nombre es José Bini y creé BAC para ayudarte a mejorar tus guirras. BAC. Mejora tu productividad. Molinos BZ. El punto justo de la molienda para la elaboración de cerveza. ¡Gracias! 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 Hopsteiner, fundada en 1845, líder mundial en la industria del lúpulo. Calidad, sostenibilidad e innovación de nuevas variedades y productos del lúpulo. Hopsteiner, líder mundial en la industria del lúpulo. Hopsteiner, líder mundial en la industria del lúpulo. Pirramasarte, desarmadero bar, en la esquina de Gorriti y La Valleja. Fermentis, easy to use, fácil de usar Inoculá directamente o rehidratá con mayor flexibilidad Fácil, limpio y sustentable Más información, fermentis.com No, es el Tres Picos, parate en punto de pie Lúpulos Andinos, organizadores del Congreso de Lúpulo Gorila, cervecería argentina La evolución de la involución En Sao Pablo, Brasil, conocimos Dogma Vamos a compartir la segunda parte Pop Lover, nuestra Double Ipa de línea É una cerveja que siempre producimos, siempre en stock A gente tiene un portfólio muy rotativo Son más de 430 cervejas, más de 30 estilos Mas esta aquí, a gente siempre mantiene en producción Es una cerveja más antigua que la propia cervejaria Começó en la casa de mi madre, haciendo cerveja en casa, en la lavandería Era de mi marca anterior a Dogma y se mantuvo así Es una cerveja que ya está hace 10 años en el mercado A gente usa Citra, Mosaic, Centennial e Chinook Então, perfil clássico de West Coast é Ipa Só que como a gente não filtra e não pasteuriza nada na Dogma Ela tem uma leve turbidez Mas é uma cerveja seca, de amargo pronunciado De aromas cítricos, florais e herbais Então, é uma das minhas favoritas Não tem jeito, vou ter que beber cedo hoje Extra Special Beaker, né? Nossa é SB Aqui a gente também gosta de fazer alguns estilos clássicos Principalmente de escola inglesa E algumas lagers Mas sempre dando o toque da Dogma, né? Então, a nossa SB Ela é uma SB clássica Muito perfil de fermento inglês Mas tem um toque luculado maior Principalmente de East Camp Golds e Puggles, né? Depois vem a nossa Ipa A nossa Ipa básica É a cerveja, seria a nossa Ipa de entrada Então, é uma cerveja para ser Um pouquinho menos alcoólica Um pouco mais barata também Mas sem perder a qualidade Ela é 100% mosaic Hoje a gente foi ajustando a receita Ao longo do tempo E hoje é uma cerveja Que a gente só usa mosaic Então, tem aquele perfil do mosaic de frutado Com maracujá e floral também É uma Ipa bem bacana E aí, aqui, dois exemplos das nossas Lagers Que a gente não gosta muito de coisa padrão Então, a Gorlami Que é a nossa Italian Pilsner Ela é uma É uma... Basicamente uma German Pils Com Dry Hopping de Spalter, Select e Saphir Ela é inspirada na Tipo Pils Do ririfício italiano Que é quem começou esse estilo Então, é uma Lager seca Muito crispy Mas também com aromas um pouco mais ressaltados Do que uma Pilsner normal Então, ela vai ter um floral e um herbal acima Ali, por causa desse Dry Hopping Com um leve cítrico, assim, no fundo E aqui, é uma cerveja que mostra um pouco a nossa alma A gente gosta bastante de coisas novas Que estão aparecendo no mercado A Crisp and Cold É a nossa West Coast Pilsner Que é uma coisa que está surgindo agora No mercado norte-americano Então, é uma cerveja que, além de lúculos americanos A gente faz um Dry Hopping de Motueta também nela Além de um pouquinho de Mosaic Um pouco de Sass Então, é uma cerveja que ela mistura Vários tipos de lúculos De regiões diferentes Para poder trazer o resultado Uma cerveja leve, refrescante Mas muito complexa E aí, com aromas que vão sair desde o herbal Passando pelo floral E por notas cítricas Lemo-laranja Frutas amarelas com maracujá também Fantástica cerveceria Dogma Salud Cerveceria Artesanal Coneman Cerveceria Artesanal Coneman Un produto artesanal genuino Coleman Construindo cervezas Metamorfosis Cerveceria de Barrio Parque Patricios Cada lugar y cada momento Tiene um estilo distinto Cada espacio se transforma como un sonido Y vos, sos capitán de tu vida? Surpreta, motherfucker De lunes a lunes Toma la exquisita cerveza artesanal Antares En La Plata 56 Diagonal y Parador Choperas Cabo de Frío La solución en fabricación e instalación de choperas Frio Beer Chillers y Torpedos Micro y Macro cervecerías Asesoramiento profesional Instalación www.friobier.com.ar Amsterdam Friends Factory La Plata El lugar en tu mundo Sudamericana de Filtrado Sociedad Anónima Alta calidad Máxima eficiencia Y rendimiento Más de 50 años En la industria del filtrado En Bélgica Visitamos la fábrica de Ranke Vamos a compartir la tercera y última parte So, the first beer that we'll be tasting today is Guldenberg Guldenberg is a name of an abbey that no longer exists in Wavellium, a village just next to here And Guldenberg is a nostalgic triple And when I say nostalgic, I mean with more hops Because until the 1980s, the 1990s, Belgian triples or abbey style beers, they had more hops and bitterness in them But the hops and the bitterness disappeared and Nino Basel, co-founder of the brewery, was sad by this So he created Guldenberg, a more hoppy triple So we use one hop variety in this beer The Hallertau Mittelpruf that you saw in the hop fridge From Belgium, of course And whole hops only We add the hops for bittering during the boil We also add them for the aroma at the end of the boil And we add them even more in the cellar We do dry hopping in this beer This is our only beer that's dry hopped actually Guldenberg And I'm putting a nice head of foam on the beer for you Because we're quite proud of the foam on our beers So the story of the miracle actually begins with the Crick de Ranca In the time when Nino and Guido were using mixed yeast and bacteria from another brewery They created a less hoppy beer that was immediately sour Because without hops, the bacteria is very strong And it was too sour So they put it with cherries to ferment the sugar of the cherries And to add the flavor to the beer And then they eventually, when it was fermented, blended it with traditional lambic And that became Crick de Ranca De Ranca's first sour beer It's been on the market for 20 years It's our most popular of our sour beers It's not a sweet Crick It's fully fermented, it's dry, it's fruity It has that beautiful color as well And because it's not sweet, it's refreshing That's the magic of it So the next beer to taste is called Miracle Which means miracle It's in Dutch, it's written This is actually our lambic style beer We don't call it lambic We don't call it gues But it's going to resemble a gues style In the last years we've been playing in our brewery And in our maturation area With spontaneous fermentation And brewing a base of beer Something like lambic beers, typical of Brussels And this is our latest result of those experimentations Where we're quite happy with the brewing And the fermentation here We will soon make space for a cool ship After our construction that you've seen We'll have space for a full size cool ship After the boil And also a new space for the wooden barrels And then we can make more of this This is a blend of young, medium and old beer So one, two, three year old In the Brussels tradition It's mostly our own beer But we also use lambic beer From traditional lambic brewers In the blend And this is my favourite edition of it so far Bottled about one year ago The way we use our hops actually We have to buy in September or October For the entire year Because whole hops as we use are more sensitive And so we never trust to buy them second hand We always buy new hops directly from the farmer So we always have extras at the end That's the closest Ilれる The又 to the 90s It's also anun This is our channel It always puts us with our medicines And thanks As much in the AFRIC And keep you all in deinem Gracias por ver el video.